No sé por qué por casualidad me encuentro siempre en los lugares de los vinos. Tengo que admitir que aquí es bien fresco, es una soliana gigante. De esta 99, la Baritas de Sorini, el pulpo, 449 kg aquí en Soriano, el camarón grande, 399 kg. Te vende el queso. Creo que es la primera vez que me encuentro un mega Soriano. Lo que me sorprendió fue el cedrón. Una vez primero cedrón aquí en Mecapulco y me sorprendió porque había muchísimas cosas adentro. Ahora estoy viendo el mega Soriano. Deira está mirando si hay una cangurera. Mira, hay cangureras pero son grandes. No encuentra la que quiera. Son bonitas pero igualmente. Ok, ya. Muchas gracias, mi amor. Ahora vamos a ver al Walmart si hay una mesa porque sí, es importante encontrarme una. Bueno, pero el estacionamiento del Walmart es de verdad bonito, eh. Increíble. ¿Y aquí qué hay? Ah, te venden. Cobija todas estas cosas. Uh. El primero de estas cuatro. Hemos visto esta mesa pero no. Creo que es lo mejor para nosotros. Hemos visto una mesa que era perfecta como medida pero estaba ya rota también. Tienes un precio lo bueno pero la calidad. Emi, ¿puede poner los calcetines a su lugar? Sí. No me deja congelar. ¿Y una media hora? Menos de media hora, 20 minutos. Ah. 15 minutos en el taxi. Sí. Ok, y más adelante sé que hay también la de Cristoré, de La Paz. Ahí mismo está. Hay una subida que sube. Y está la subida para arriba. ¿Y Maísa está cerquita? Es la subida. Te vas a cansar un poquito. Pero si tú quieres ir, por ejemplo, puedes ir en el colectivo. Le dices que te lleves hasta ahí arriba. Y después tú bajas. Y después tú te bajas. Ok, mejor ir al Cristoré, de La Paz. Y ya después te bajas. Estoy caminando porque está de bajar. No sube la gente por el mirador. No. ¿La buena la color? Sí, ma... No es tan escaloso. Son los zancudos. Los zancudos que... Que no sé qué le pasa. Me despertan a las 4 y media de la mañana y empiezan a picar. Y a la tarde... No, no, no. Ni hablamos. Me gusta la playa, pero cuando es la temporada... Que no hay mosquitos, güey. Porque carajo... Pero ¿dónde están...? ¿Dónde están...? ¿Dónde están...? ¿Dónde están...? Bonfín, Bonfín. Raya Bonfín. Aquí está Lonely Poets. Sí. Venga. Ya le están poniendo lo de Navidad a la acera. Sí, sí. Lo que se llama octubre. Octubre, Noviembre... No hay... No hay... Ah, hasta las 6. Efe, quiere ir a la... A la iglesia, ¿no? Ajá. Sí. Ajá. Ahí están todos... ¿Puede ser la del sitio? Sí. Sí. Yo nomás los dejo. Ah, los tengo que esperar. Sí, no, los pueden. Ya ves, tengo que esperarlos para que vengan conmigo. Ah... Nos han dicho que podemos matar para ir a las visas. No, es que no lo pueden, vamos a ir caminando. Bueno, esa es la zona rica del mirador, pero vamos a hacer un vídeo rápido porque no se puede regresar caminando. ¿Y? Vamos a ir arriba. Por ahí. Ah... Ah, ok. Esa es la primera vez que... Ya vamos. ¿La capilla por dónde? Aquí. ¿Aquí me paro? Sí. ¿Y por dónde le dan? Hacia arriba. Ah, allá arriba. Ok. Ah, sí. Ok. A ver la capilla... Ahí es donde está. Está el letrero. Pone a hacer algo comido, sale meravilloso. ¿Cuá? Una casita aquí, ¿no? ¿No se rima? Sí. A ver, ah, sí, es aquí. Porque cierro la silla y entonces somos perfectos. ¡Oh! ¡Wow! La iglesia es meravillosa. La iglesia es meravillosa. ¡Wow! ¡Hermoso! Sí. A ver la capilla. Nada más se puede ir caminando, nada más. Un coche. Ah, aquí hay una tienda. Ah, buenas tardes. ¿Qué? Qué bonito el mirador. ¿Qué dije? No lo creía. Ah, aquí hay una tiendita. Ah, donde te vienen todas las cosas. Qué bonito. Aquí hay una foto. Aquí hay una foto. Aquí hay todas las cosas del mirador. Ah, Dios. ¿Me conociste la capilla aquí? Sí, conocida. ¿Se puede subir caminando? ¿Solo con un auto? Sí, pero es que caminando está muy lejos desde allá hasta acá. Sí. Ah, qué bonito. Ah, qué bonito. Aquí creo que están trabajando. Oh, miren la bahía desde aquí. ¡Wow! No sé si se ve. Vamos a ver más adelante. Hola, buenas. Wow. Gracias. Increíble. Oh, esa es la bahía. El verdadero mirador es aquí. ¡Wow! Increíble. Esto es un mirador que merece. Este es el mirador. Eso es. No, aquí sí merece. Mira qué padre. Qué bonito. ¿Nunca fuiste tú también? Tu primera vez. Sí. Aprovechando. Wow. Y a ver ahí qué hay. Ah, aquí. Están en esa cruz. Wow. También dice el visual, qué bonito. Wow. Es tan hermosísimo. ¿Y cómo te llamas tú? Giovanni. Giovanni. Ah, el nombre italiano. ¿Te gusta aquí? Es que nosotros lo vemos de allá abajo. ¿Eh? Se ve de allá abajo también. No igual así, pues. No, pero eso es la belleza, ¿no? Sí. Mire qué bonito. La mano es de la hermandad. Interesante. Interesante. A ver si lo logramos a ver. No, no, no. Vete allá al Puerto Marquez. Andale, eso es el Puerto Marquez. Sí. Gracias, Giovanni. ¿Para qué? Y aquí adelante, eso de ahí es Puerto Marquez. Sí, merece con la montaña y todo. Sí. Gracias, Giovanni. Sí. Gracias, Giovanni. ¿Dónde están? Miren. A ver si está en la habitación. Bueno, con Giovanni. Vemos también otro tipo de tour, ¿no? Increíble que aquí hay cocodrilo. Ahí se ve que se mueve algo. ¿Quién sabe? Giovanni ha dicho que cuando llueve mucho, los cocodrilos se salen de ahí. Y ven ahí. Y después andan aquí en el medio. No puedo creerlo. Madre de Dios. Eso sí está fuerte, ¿eh? Sí. ¿Y nunca murió alguien? ¿Algunas personas para...? De hecho, en Puerto Marquez, en la laguna negra, ahí está luego la estrella derecha. El globo lo veía. Pero ya es tarde. No, ya no está. No, no está. No, no está. Ni modo, me se descargó la cámara antes de grabar el cocodrilo. He visto la batería de reserva pero no funcionaba. No he visto, no he visto. Ah, ¿ya? ¿Dónde? ¿Dónde? Sí. Ahí está. Sí, pero no se ve mucho. Sí, se ve la sangre. Aquí hay sol. Sí. A ver, a ver, a ver. Guau. Esa aquí duerme. Puede ser que... Puede ser que ahí hay uno, dicen. Guau ha dicho que se metió un pájaro adentro y desapareció. No, pero son peces. No, es que tiene su estrategia. Están ahí escondidos esperando. Cuando alguien llega, ya. Ah, veo que se mueve algo el agua. No, pero tú arras, ya. No, vamos a limpiarla. Sí, mamá. No, sí, mamá. No, vamos a limpiarla. No, no, man. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.